¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a esta nueva edición especial de Rincón Cultura y en esta oportunidad quiero hablarles con respecto a un tema muy ligado al cine y es que vengo precisamente de ver un gran documental que todos ustedes tienen que ver. Estoy hablando de El viaje de Javier Herod, de Javier Corcuera. Querida madre, no sé cuándo podrás leer esta carta. Si la lees quiere decir que algo sucedió en la sierra y que yo ya no podré saludarte y abrazarte como siempre. Puede simplemente que no tengo miedo de morir entre pájaros y árboles. ¿Por qué viene en un chico de 18 años esa idea? Estrenada hace solo unas semanas en el marco del Festival de Cine de Lima, El viaje de Javier Herod es un documental que nos permite adentrarnos a la vida del joven poeta peruano, quien como sabemos falleció lamentablemente a la edad de 21 años. El director de este documental, Javier Corcuera, conocido por el largo trabajo que realiza para el cine y sobre todo su último documental estrenado en el 2013, Sigo Siendo, nos presenta en esta ocasión un trabajo más intenso y mucho más minucioso con respecto a este joven poeta. Uno de los puntos resaltantes en el desarrollo de este documental es definitivamente el estilo de narración que se da, esto gracias a la presencia de la sobrina nieta del propio Javier Herod, estábamos hablando de Ariar Cautero. Ella, con cada paso que da, así como cada conversación que tiene con cercanos y testigos joven poeta, nos permite conocer muchísimo más de su propia vida. Corcuera ha realizado un trabajo muy minucioso para la elaboración de este documental, esto debido a que, como él indica, Javier Herod fue una pieza muy importante para su vida. Precisamente, Rincón Cultura tuvo la oportunidad de hablar con el director para que nos cuente un poco más con respecto a la labor realizada. Escuchemos lo que nos dijo. Bueno, es un proyecto que yo tenía desde hace mucho tiempo porque Javier Herod siempre fue como un familiar ausente, alguien muy cercano a mi familia, a mi casa, entonces crecí con la ausencia de Javier, ¿no? Y luego, bueno, con el tiempo fui pensando cada vez más en que había que hacer esta película y aquí estamos, estrenando a la hora. Yo quería aprovechar para agradecer porque gracias a que la gente está llenando los cines, hemos pasado ya la segunda semana y, bueno, vamos muy bien y es gracias pues al apoyo de la gente. Corcuera remarcó mucho el apoyo por parte de la familia de Herod, así como de todos los participantes en la elaboración de este film. Y es que ha permitido que el público perciba las emociones que genera escuchar las declaraciones de amigos, de familiares, de cercanos y hasta testigos de la vida del joven poeta. Eso definitivamente nos demuestra cómo permanece hasta hoy el recuerdo de Javier Herod en todos. Otro de los aspectos que quiero rescatar en el desarrollo del documental es definitivamente la musicalidad. No solamente en el ámbito instrumental y el ambiental, sino también en la poética. Esto gracias al actor Emanuel Soriano, quien con su voz da presencia en lo largo de la historia al poeta Javier Herod. No deseo la victoria ni la muerte, no deseo la derrota ni la vida, solo deseo el árbol y su sombra, la vida con su muerte. Fue un trabajo largo y minucioso, pero no fue un trabajo difícil porque recibí el apoyo de toda la gente que está en la película. Recibí el trabajo ya hecho por Cecilia Aero de Memoria y el apoyo económico de La Mula, de Quechua Fin, los productores. En fin, la verdad es que fue muy grato hacer esta película. Bien amigos, esta fue mi opinión con respecto al documental El viaje de Javier Herod. Si algo voy a remarcar es definitivamente que todas las personas que la vayan a ver no solamente van a expectar un gran trabajo realizado por Javier Corcuera, sino que también van a resolverse muchas dudas con respecto a todo el mito que ha ido generándose alrededor de Javier Herod. Nos permite conocer mucho más de él y sobre todo ver mucho más allá de lo que ha sido. Así que realmente no dejen pasar esta oportunidad y vayan a ver El viaje de Javier Herod. Bueno, al público de Rincón Cultura les puedo decir que si van a ver la película van a compartir un momento con Javier Herod. Va a ser como tomar una cerveza con él o tomarse un café con él. Van a estar más cerca. El viaje de Javier Herod El viaje de Javier Herod El viaje de Javier Herod